¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un vídeo de looks casuals de otoño. Espero que os sirva y que cojáis ideas para vuestros looks de día a día. Así que allá vamos. El primer look que os traigo hoy es un look que está compuesto por un jersey de punto fino de cuello alto que es de manga tres cuartos en color mostaza que es un color muy otoñal. Luego encima le he puesto una blazer de micropana en color marrón oscuro que creo que combina muy bien la mostaza y el marrón. Después el a conjunto también lleva el cinturón que lleva tonos marrones igual que la blazer. Luego un jean sencillo en color así más azul navy y después unas botas que como ya sabéis que me encantan las botas de agua pues estas son las botas de agua pero que también tienen piel y son también en un tono así marrón oscuro igual que la blazer y el cinturón. Esto da un resultado de un look muy casual pero a la vez bastante arreglada porque al ponerle la blazer pues ya te da ese toque un poquito más formal con lo cual sería un look que podríais usar también para trabajar pero también pues para vuestro día a día hacer recados y demás. Sobre el bolso que he elegido para este look veréis que es el modelo alma de Louis Vuitton al que yo he decidido anudarle pues un un pañuelo de seda alrededor para darle así pues un toque más divertido y cambiar un poquito el estilo del bolso. Además también el pañuelo lleva los mismos tonos que llevo puestos y creo que combina bastante bien. El siguiente look que os traigo es un look que a mí personalmente me encanta me pongo muchísimo porque la verdad que estoy como totalmente obsesionada con el color azul marino y más para invierno así que este se basa en un jersey de cuello alto en azul marino con las medias a juego luego lleva la falda de tweed en tonos rojos pero bueno con varios tonos que también llevan el azul marino y creo que combinan muy bien y finalmente las botas que como no son unas botas de agua que también llevan los tonos y creo que en total el outfit queda queda muy redondo y para completarle pues le he añadido un bolsito bandolera en este caso el modelo Lady Dior en azul noche con los detalles en dorado que combinan muy bien con los detalles que también lleva la faldita y demás. ¿Quién dijo que el blanco no se podía usar en invierno? En mi caso es un color que adoro y que uso durante todo el año y en este caso lo he combinado con un jersey de cuello alto en color marrón oscuro y así mismo he combinado las botas del mismo tono que en este caso son unas botas de tacón en ante pero si quisierais ir más cómodos lo podríais combinar con una bota plana o incluso con una bailarina o una sneaker entonces creo que es un look muy socorrido que queda muy bonito y también rompe mucho porque hay mucho contraste en los colores también le he combinado con un cinturón en el mismo tono en tonos marrones de cuero y finalmente el bolso que he escogido para este look es el Neverfull de Louis Vuitton que como tiene los tonos marrones igual que las botas y el jersey pues creo que combina muy bien además al ser un bolso estilo shopper pues es un bolso muy casual que me puedo poner de diario y que creo que para el día a día pues es muy útil. El siguiente outfit que os presento consta de un jersey de cuello alto negro y de una falda de estilo animal print luego la he combinado con unas botas bajitas estilo camperas en tono negro de cuero y finalmente con un bolso de negro también para que combinara tanto con las botas como con el jersey para darle un poquito un toque de brillo y de color he añadido un collar así un poquito más especial de metal en tonos plata a continuación os traigo un outfit que consta de un jersey de lana gordito con perlas bordadas y con las mangas abullonadas luego le he combinado un legging de ante en color topo y luego unas botas del mismo tono que también son de ante de tacón para acabar el look he decidido añadirle un bolso en el mismo tono que es de cuero de loeve la verdad es que creo que este look es de unos tonos muy bonitos y que entre sí combina muy bien tanto el blanco como los tonos topo y tierra y que hace que se te vea muy elegante y muy sofisticada de todos modos este look si lo quisierais hacer un poquito más sencillo o ir más cómodas porque no os gusta ir con tacones pues también podríais añadirle una sneaker o una bota plana y también quedaría muy bien yo no sé vosotras pero a mí personalmente las faldas plisadas me apasionan y más en otoño invierno creo que es un look súper bonito muy elegante y que queda súper femenino en este caso yo he escogido una falda plisada en un tono gris marengo de lana y la he combinado con un jersey de manga corta de lanita así más gordita en color rosa pastel que creo que el gris y el rosa pues combinan muy bien y la verdad que es un combo que me encanta luego le he añadido unas botas altas en cuero negras y para combinar con las botas pues también he añadido un bolso en color negro en este caso le he añadido un bolsito dior que tengo que es una monada y que creo que con los detalles en metal con con el gris y demás combinaba muy bien y quedaba muy bonito el conjunto final en este caso sí que al llevar tacones pues quizás parece un poquito más arreglado pero no tiene por qué ser así tú le puedes poner perfectamente un botín plano y ya sería un outfit totalmente de día así que creo que estos tonos tanto el gris como el rosa son colores muy ponibles y muy de diario el siguiente outfit que os presento es un vestido de cuello alto en tono gris marengo oscurito que lo he combinado con unas medias oscuras también y unas botas planas de cuero negras para darle un toque final le he decidido añadir el bolsito bandolera de lady dior porque tiene los detalles en metal dorado y creo que combinan muy bien con los botones que lleva el vestido que también son dorados es un outfit que como podéis ver es muy sencillo muy cómodo porque no te aprieta nada y bueno puedes hacer vida durante todo el día súper bien pero de todos modos si tú a ese outfit le añadirás pues una bota con tacón pues ya irías mucho más arreglada así que creo que es muy versátil y que depende de el calzado que le pongamos o los complementos pues ya elevaremos el look más o menos a continuación os traigo un look que consta de un legging en color marrón tostado le he añadido después una camisa blanca y encima un suéter de punto fino en tono beige creo que la combinación de los contrastes de marrones quedan muy bien entre sí así que finalmente he decidido añadir también una bailarina de cuero en marrón y un bolso de judas en este caso el modelo no hay de louis vuitton que también lleva los mismos tonos de marrones que el conjunto creo que en conjunto las tonalidades casan muy bien entre sí y hacen un look muy completo y muy redondo de todos modos si quisierais elevar un poquito más el look pues añadiendo una bota o un zapato con tacón pues ya os cambiaría totalmente y es mucho más arregladas el siguiente look consta de un legging en antelina de color negro y un jersey de 8 es en color rojo creo que la combinación del rojo y el negro quedan muy bien y que son colores muy potentes así que para acabar de rematar el look he añadido una bailarina en el mismo tono que el jersey de charol y cuero el efecto es muy potente pero asimismo pues son tonos muy cálidos que quedan muy bien tanto para otoño como para invierno finalmente le he añadido un shopper bag en este caso un bolso de Ralph Lauren de cuero negro que al ser así grande pues queda muy casual y es muy ponible para el día a día pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os hayan gustado los outfits que os he enseñado para esa temporada de otoño invierno que hayáis cogido muchas ideas y que las apliquéis así que os leo en comentarios aquí abajo por si me queréis decir que se han parecido si os ha gustado el vídeo ya sabéis deditos para arriba y si aún no estáis suscritos al canal para que no os perdáis ninguno de los vídeos que vaya colgando pues os animo a que os suscribáis si queréis encontrarme también lo podéis hacer en redes sociales en instagram así que os veo muy pronto en el próximo vídeo muchas gracias por verme ¡Chao!